Alerta en Chipre ante el mayor incendio forestal del año. El fuego comenzó el viernes en la región de Alhaza y aunque inicialmente fue controlado, se reavivó el domingo. El incendio se da tras un mes de julio considerado el más caluroso jamás registrado en esta isla del Mediterráneo, que registró 17 días de temperaturas superiores a 40 grados Celsius. Los científicos consideran la región mediterránea un punto caliente del cambio climático. También España está en alerta por la llegada de la tercera ola de calor del verano boreal, tras un fin de semana marcado por tres incendios que devastaron más de mil hectáreas. El lunes las autoridades anunciaron que todos los focos habían sido controlados. Pero gran parte del territorio está en alerta naranja o roja. En la vecina Portugal, los bomberos también luchan contra el fuego, que el fin de semana arrasó 7.000 hectáreas y dejó al menos una decena de heridos. Mi bosque de pinos de enfrente ardió todo. El fuego vino por la parte de atrás y avanzó y avanzó hasta el bosque y hacia algunos vecinos también. Se prevé que las altas temperaturas que afectan a toda la península ibérica duren hasta el cuéves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!